Durante la jornada se llevó a cabo una prueba de manejabilidad en la que los carruajes tienen que sortear un circuito delimitado con conos que tienen una bolita y que penalizan si se tiran las citadas. Vence el que hace el recorrido en el menor tiempo posible y con el menor número de penalizaciones. La clasificación final quedó de la siguiente forma. En la prueba denominada limonera de un caballo Antonio Jesús Millán fue primero segundo Antonio Martín y tercero Juan Carlos Benítez. En la prueba de troncos con dos caballos Antonio Martín fue primero segundo Antonio Millán y tercero Salvador Jaime y en infantiles la primera posición de Salvador Jaime Rosado de a la limonera. Junto al concurso los asistentes pudieron disfrutar de una exposición de carruajes de finales del siglo XIX y principios del XX. Fundamentalmente carruajes de paseo encontramos también el vehículo utilizado por el médico. En cuanto a su procedencia encontramos piezas de América del Norte, también de Holanda y de Sevilla y Granada. Un grupo de animación para los niños sorprendió durante el mediodía. Desde Cruz Roja hicieron alusión a dos aspectos importantes dentro de la campaña de recogida de juguetes, el catálogo y la guía educativa para la compra de juguetes no bélicos ni sexistas. Estamos recogiendo juguetes que sean nuevos y para nuestra campaña de juguetes de Navidad que lo que hacemos que los envolvemos y los preparamos para las familias que están en riesgo de exclusión social de nuestro barrio. En imágenes el concurso de Juan Carlos Benítez como cochero y el grumo o acompañante Antonio Martín que finalizaron en tercera posición en limonera. También Antonio Millán como cochero y Antonio Martín como groom, ambos fueron segundos en la modalidad de tronco. Y Salvador Jaime que quedó tercero en tronco con un carro y unos ejemplares verdaderamente bellos. Y finalmente Antonio Martín y Salvador Jaime que se llevaron el primer puesto en tronco con un tiempo de dos minutos y once segundos. Salvador Jaime Rosado con cinco años sorprendió por su destreza a las riendas. Pues mira la idea surge a partir de una serie de amigos que nos reunimos y pensamos bueno por qué no nos juntamos antes de Navidad y hacemos una cosa benéfica o solidaria y echamos un rato al mismo tiempo y disfrutamos antes de la fiesta que después llega la fiesta y nos pegamos dos semanas que los caballos se quedan parados, los animales no trabajan. Entonces pues la verdad que lo hacemos antes de la noche buena y todo porque los caballos así ya se quedan ejercitados. El área de deporte destacó que en Mijas todas las modalidades deportivas deben tener su importancia y su espacio. Nosotros desde el área de deporte nuestro objetivo real es que cualquier mijeño, que ningún mijeño realmente se quede sin practicar el deporte, sea el deporte que sea. En este caso el deporte que hoy tenemos aquí como es el enganche de caballos y demás es un deporte minoritario, sin embargo tiene muchos aficionados en Mijas. Pues nosotros no queremos que ningún mijeño se quede sin practicar su deporte favorito. Tenemos alrededor de diez participantes después de venir de hoy de la gimnasia rítmica que estaba a tope, natación o judo, pues hay que decir que realmente nos sentimos orgullosos de que todavía haya gente que realmente también se haya desplazado hasta aquí, hasta la esplanada del cortijo de Don Elías y haya apoyado a estos magníficos deportistas.